Música Man fue Mas Nif, fue intelectual, economista, ambientalista y político chileno. Autor de varios libros Álvaro Gáliz, investigador social y analista político, doctor en ciencias sociales con orientación en la gestión para el desarrollo sostenible. El mundo en ruta de coalición. Él nos hace un preámbulo llevándonos a reflexionar en torno a los recursos naturales, al ecosistema, a la biodiversidad, al medio ambiente. Él nos lleva esto para que analicemos y reflexionemos, porque él inicia diciendo, los recursos naturales son para satisfacer nuestras necesidades, pero desafortunadamente las clases dominantes han hecho un uso indiscriminado de estos. Se ha hecho un uso indiscriminado de combustibles, pagamos impuestos por las cosas malas y no por las buenas. Hay un desprecio a los límites planetarios. A causa de esto se ha venido presentando el calentamiento global, que implica la disminución de la producción de los suelos. A su vez hay una disminución de los recursos básicos, como la conservación del agua, de las especies menores. Poco a poco estamos destruyendo nuestra fauna, nuestra flora. Por lo tanto, debemos implementar nuevos modelos. Nosotros debemos enfocarnos en una eficiencia y no una suficiencia. Tenemos que buscar que haya una equidad. Debemos de trascender, buscar soluciones. Porque las clases dominantes, las corporaciones, piensan en el consumismo, en invertir en bancos. Invertir en bancos y no en los que nos puede generar bienestar, vida. La OIT, la Organización del Trabajo, quieren que las corporaciones nos gobiernen. No le dan el valor relevante a los campesinos. La generación de impuestos ecológicos vale cero. Si analizamos, como dice el doctor, destruir es gratis. Pero también nos llevaba a reflexionar. Debate sobre el desarrollo en América Latina. Esta discusión cobra notariedad a partir de la época de los 50 y de los 60. En un marco orientado de políticas de desarrollo. También sobre unas teorías de desarrollo tomadas en funcionalismo de las teorías generales de la sociedad. Y estas teorías serían funcionalistas y estructuralistas. Recordemos que las funcionalistas tienen enfoque keynicianos. Y las estructuralistas tienen enfoque marxistas. Que a la vez recurren a conceptos económicos provenientes de los enfoques económicos neoclásicos. Pero ambos enfoques eran tributarios de la modernidad occidental. Teniendo como consecuencia el crecimiento económico de todos los países. La teoría de la modernidad y el enfoque estructuralista de la CEPAL y la teoría de independencia. Delimitaban el abanico de la discusión sobre las opciones de desarrollo más convenientes para la región latinoamericana. Estos tres cuerpos teóricos tenían una preocupación en común. Por alcanzar una justicia social, mayor autonomía regional y nacional. Frente a los países centrales donde había mayor inversión y desarrollo tecnológico. En el campo específico de la economía, la región estuvo permeada por tres influencias muy significativas que son. La primera, los economistas clásicos y neoclásicos. La segunda por los keynicianos. Y la tercera por los marxistas. Las preocupaciones por el medio ambiente no se aparecían en estos debates. Modelos dominantes para el desarrollo de América Latina. Para ello, existieron tres modelos y un enfoque. El primero fue un modelo primario por exportación. El cual consistía en que los países coloniales, en esto los que no eran desarrollados o eran coloniales. Lo que hacían era exportar sus recursos naturales hacia los países más desarrollados. Recursos naturales como materias primas. Agrícolas, minerales, entre otros. Estos países los explotaban y a su vez se los exportaban nuevamente a los países subdesarrollados. Que se los importaban inicialmente. Lo cual no generaba crecimiento económico en estas naciones. Porque lo mismo que sacaban era lo mismo que estaban importando, pero con otros costos. El modelo de industrialización por sustitución de la importación. Este llega como contraparte a la anterior que era el de la exportación. Ya no se busca exportar, sino que incorporar las tecnologías por medio de la industria. Para ellos mismos explotar y transformar sus materias primas. Este modelo se dio entre 1910 y 1970. Entonces, como se les decía, lo que buscaba era ya reemplazar toda esta mano de boca por la industria. Y lo cual proficiaba la inversión de los gobiernos en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, etc. El modelo neoliberal. Otra forma de capitalismo. Cabe resaltar que cada uno de estos dos modelos antiguos son formas de capitalismo. Y este neoliberal es su máximo auge. El modelo neoliberal consiste en la liberación de los mercados. Por eso viene la palabra neoliberal. Se busca que el gobierno tenga poca participación en la toma de decisiones que puedan dar como prebendas a las sociedades. Establecer como... No permite establecer políticas públicas originadas hacia la sociedad. Porque según este modelo, entre más el Estado se muestra como benefactor, pues la economía no va a crecer. Por ello se busca que el Estado tenga la menor participación en los mismos. Pero a su vez que tenga el control de la economía de la misma, es decir, de la nación. Por medio de un ente central, siendo este un banco nacional, o en este caso el Banco de la República, ya no lo Colombia, que administra los recursos. Si bien es cierto que se busca propiciarles a las grandes industrias, con el sinónimo de creadores de empleo, darle prebendas como exenciones de impuestos, con la noción de que con esas exenciones van a permitir que hayan nuevos puestos de trabajo, etc. Darle prenda a los más ricos, pero a su vez liberar el mercado para los más pobres. Y pues en este caso es como quien dice, salve a seguir, porque solamente los que puedan tener los recursos en un medio liberal son los que puedan abrir ese paso para mejorar sus condiciones de vida. Con ello, con las problemáticas que generó este sistema neoliberal, o este modelo neoliberal, porque al ser liberal y permitir que el Estado tenga poca participación en la creación de políticas públicas, pues eso lo que quiere decir es que, si bien es cierto que existen unas problemáticas, estas problemáticas con el paso del tiempo se van a ver mucho más abalegadas. Por ello, en la crisis de neoliberalismo, forma del capitalismo de su máximo abuja, nace como contrapartida o como respuesta a las problemáticas sociales el posneoliberalismo. Este modelo, o si se le puede llamar así, no tiene fuentes fundamentadas como tal, o aún no se le reconoce como tal estructuralmente como modelo, dado que existe poco grado de conocimiento o de sustentabilidad en el mismo. En ello, este como respuesta a las problemáticas sociales, lo que busca es otra forma de capitalismo, pero mucho más sistematizada, por decirlo así, con la noción de acoger el sector primario, a su vez explotarlo y a la misma vez exportarlo, es decir, explotación y estratificación de los recursos naturales. En este caso, lo que se busca este modelo es explotar de la manera más desproporcionar los recursos naturales para generar riquezas, diciéndolo en pocas palabras. Y al hacer esto, explotar los recursos naturales para generar riquezas, pues las poblaciones adyacentes a estos territorios que se encuentran los recursos naturales, pues siempre se tienden a desplazarse, generando nuevas problemáticas sociales, porque se pierde todo el sentido humanístico, de que estas personas ya se encuentran situadas en estos territorios con patrones de vías, posiciones de vías adaptables a su entorno, pero con intereses de expansión en un modelo neoliberal, pues este sentido humanista cada vez se va a ir perdiendo o se va dejando de percibir. Lo cual, si bien es cierto que hay gobiernos progresistas, que en este caso son los que se muestran a favor de las comunidades y buscan crear políticas, normas, leyes y decretos que permitan velar por su cumplimiento y sus derechos como sociedades, que se encuentran en estos territorios, siempre en un modelo neoliberal se va a buscar como su lugar a estos gobiernos, para así mismo a las naciones tratar de desvincularlas de los territorios para poder llegar a su fin. La crisis de los modelos de desarrollo en América Latina. Podemos decir que el desarrollo se enfrenta a sus contradicciones, vemos riqueza y vemos precariedad. En estos están inmersos lo que está el bloque soviético, la crisis de sobreproducción, la demanda global, la especulación financiera. Podemos observar que Latinoamérica es una proveedora de materia prima y de mano de obra, barata. Podemos observar una economía global y están inmersos obstáculos estructurales, cuya remoción demanda de esfuerzo, de mayor coherencia con acciones de fuerza. Podemos ver que cada vez más densa la franja de la economía informal. En cuanto al bloque soviético, las guerras frías, las guerras, trajeron muchos, muchos, muchos problemas graves, mucha pobreza, muchos problemas económicos muy sentidos, debido a las administraciones políticas que le dieron a las empresas, gastando más de lo que recibían. Entonces, a causa de esto se hace cada día más complejo la producción. Hay altos gastos. En cuanto a la demanda global, el orden económico, en cuanto al PIB, podemos ver que funciona la economía a través de un consumo, a través de una inversión, de unos bienes que bien pueden generar riquezas o bien pueden generar deterioros, declives, desgastes. El gobierno interfiere en las inflacciones, en los desempleos. Por eso hay grandes problemas. Para superar las contradicciones de los modelos actuales, lo que se busca es que el enfoque o propósito de los modelos sean la parte humanística y natural. La parte humanística porque se tiene en cuenta al ser. Y al tener en cuenta al ser, se tienen en cuenta sus necesidades básicas insatisfechas, sus patrones de vida, sus formas de ser y de vivir y de llevar a cabo su vida cotidiana en sus territorios. Al orientar el propósito de desarrollo hacia las comunidades y su entorno, se pueden visibilizar realmente cuáles son las problemáticas adyacentes que no permiten que estas crezcan en su integralidad. Y para alcanzar un desarrollo socialmente ecológico y justo, lo que se requiere es incorporar toda la parte humanística, democrática y natural del medio ambiente en un solo entorno. Es decir, ser personas o individuos socialmente responsables, tanto con su medio natural como su medio social. Social porque desde el respeto, desde la democracia, desde el sentido humanístico, de entender y comprender que mi derecho, si bien es cierto, termina hasta donde empieza el del otro, eso no es imposibilidad para que yo pueda respetar de alguna manera o reconocer a los otros individuos como seres humanos que tienen derechos por el simple hecho de existir. Es decir, no perder ese sentido de otredad, de tratar de comprender y ponerse en el lugar del otro desde nuestras perspectivas. Con ello, un sentido democrático porque aquí llamo la parte política, ser individuos políticamente responsables, consciente de las normas, consciente de la importancia del acto democrático. Con ello, para sí mismos vamos a velar por el cuidado de los territorios, comprendiendo que son los territorios nuestros fuentes naturales que van a permitir subsistir y de alguna manera sustentar la vida de las próximas generaciones. ¡Gracias!